¿Qué es la Universidad Tradicional? A la estabilidad social y política que todos aspiramos, ojalá sin excepciones. La educación superior es privilegio en los países en vía de desarrollo. Entonces los gobiernos no tienen por qué subvencionar a un sector privilegiado, que se supone que son los estudiantes universitarios. Por eso se reportan rentas, se establecen límites, hasta para gasto menudo una dependencia del Ministerio de Economía puede decir si tú necesitas, qué sé yo, 100 soles para ocupar papel, no digo higiénico, o también higiénico, tienes que pedir permiso a la autoridad extrauniversitaria a través de los canales de la universidad. Mientras la universidad primaria constituía un simple apetice cultural de la corona, repetía con cuatro siglos de atraso la figura de la universidad medieval, también aquí universidad a la postra, por ser legítimo asunto de un credo intelectual y ético prefabricado, compacto y feliz. Disuelto el lazo de sujeción, cesada la actitud espiritual del credo unitario, se mantuvo la ficción universitaria ya con un carácter meramente burocrático. En rigor no podría hablarse de una universidad republicana, salvo oficialmente, pues está en la conciencia nacional que una universidad peruana en realidad no ha nacido todavía.